¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Esta es la conversación que sostenemos diariamente precisamente a través de estas plataformas de YouTube, también lo hacemos a través de RPC Radio y de Instagram, Facebook, en fin. Y hoy quiero comenzar rapidito con el tema, la renuncia del gobernador de Puerto Rico, un hecho histórico lo que se acaba de registrar en Puerto Rico, donde un gobernador de la isla, hijo de un ex gobernador de Pedro Rosselló, que creo que fue gobernador en dos ocasiones, en la década en que Ernesto Pérez Valladares fue presidente de la República de Panamá y posteriormente creo que volvió a ocupar el cargo. Ahora tiene que renunciar. Y en el fondo lo que hay no son las conversaciones a través de WhatsApp que se registraron o que fueron descubiertas, producto de que uno de los miembros del grupo en el que él chateaba de su más entera confianza reveló todo esto. No, esto fue la punta del iceberg, señoras y señores. Aquí lo que hubo fue un tema gigantesco de corrupción en ese gobierno encabezado por el gobernador Ricardo Rosselló. La corrupción rampante del señor gobernador y de todo su equipo de trabajo. Los usos que le dieron a los recursos que el gobierno federal de los Estados Unidos destinó para la restauración de Puerto Rico luego del huracán María. Esto es insólito, esto es increíble, señoras y señores, bochornoso, bochornoso, lo que se produce precisamente con los recursos de los Estados Unidos destinados a este tema tan importante. La burla hacia, señoras y señores, los muertos producto del huracán y muchos otros temas que se dieron y que se descubrieron a través de los chat. Pero que en el fondo el problema fue de corrupción de ese gobierno que lideraba el señor Ricardo Rosselló. Así que lo que más me agrada y lo que más me satisface a mí como ciudadano de América y que tengo una bonita impresión de Puerto Rico es la unidad del pueblo que no demoró para salir a las calles a ponerle un alto a esta situación. Y este es un mensaje que le está enviando el pueblo de Puerto Rico a todos nosotros en nuestras caras, nos los está restregando. Señores, cuando un pueblo se une no hay bala que mate ese sentimiento. Cuando un pueblo se une no hay forma, no hay gobierno, no hay batallón, no hay tropa que pueda parar la firmeza de un pueblo, la decisión de un pueblo. Y eso es lo que ha demostrado el pueblo de Puerto Rico. Nosotros los panameños somos niños de pecho al lado de ese pueblo puertorriqueño que encabezado por artistas del patio como René, Ricky Martin y otros más han logrado ponerle un alto a un gobierno corrupto. Y nosotros aquí en Panamá nos pasan las lecciones en la cara como estas lecciones como las del pueblo de Nicaragua que en su momento salió a las calles, Guatemala, Venezuela que ha salido a las calles. No han tenido éxito pero han salido y han puesto sangre en las calles. Yo no estoy pidiendo que tengamos que poner sangre. No. Yo estoy diciendo que nos unamos y que le pongamos un alto así como lo hicimos el 5 de mayo con el no a la reelección. Hoy podemos decirle también a los corruptos en la Asamblea Nacional de Diputados y a los corruptos que han administrado las cosas públicas. Señores, ya no más de corrupción. También a la justicia de este país, al órgano judicial hay que ponerle un alto. Pero eso solo lo puede hacer en este momento el pueblo panameño unido. Pero aquí no hay ningún interés de salir a la calle porque no nos interesa. Aquí es a través de las redes sociales un Twitter. Ya cumplimos con un tweet. Ah, en Instagram. Ah, no, mejor lo hago en Facebook porque es más cómodo. O mejor en una carne. Vamos a hacer una carnazada para arreglar el país, para hablar de política. Pero cuando dicen protesta, hay mil razones para no ir a esa protesta. Ah, no, es que mira que yo salgo tarde de trabajar. Ah, no, es que mira que está lloviendo. Oye, yo para esa protesta no puedo, hombre, ¿por qué no la hacen otro día? Es que hace mucho sol. No, es que yo tengo que hacer tarea con mis hijos. Yo para esa protesta, estás loco. Eso queda muy lejos. Y yo no tengo tiempo. Mejor háganla. ¿Por qué no la hacen el sábado? Y la hacen el sábado. No, hombre, sábado. El sábado. Es que ya pintea, hermano. Yo no puedo ir a esa protesta. Y ahí nos la pasamos con excusa tras excusa, pero todo es crítica, 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 crítica y no salimos a la calle. ¿Usted cree que esa Asamblea Nacional de Diputados aguanta la protesta de 400, 500 mil personas que se dio en Puerto Rico? Por supuesto que no la aguanta, señoras y señores. Pero ellos hacen lo que les da la gana porque saben que somos un pueblo adormecido, que somos un pueblo que nos aguantamos todo y que no pitamos, que no protestamos, que no nos molestamos. Que hagan lo que quieran con nosotros. No hay ningún problema. Nosotros estamos allí, cualcorderitos, sentaditos y, ah no, el 5 de mayo del 2024 los agarramos cansados. ¿Usted cree que eso es serio de un país? Este país le falta mucho para adquirir la mayoría de edad realmente, como sociedad, como país. La madurez. No hemos tocado piso todavía. Eso es lo que pasa. Que aquí no ha pasado nada grande. Que nosotros realmente le demos la importancia. Miren, lo más grande que ha pasado en este país fue la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. Y ni eso nos ha hecho a nosotros madurar, crecer, ponernos los pantalones largos como sociedad. Ni eso, ni la cruzada civilista que nos dio cátedra en ese momento de lo que es un pueblo unido para vencer y acabar con un gobierno nos hizo madurar. Y yo no estoy planteando aquí que hay que ir a tirar piedra al gobierno de Nito Cortizo, porque este es un gobierno nuevo y hay que darle la oportunidad de que haga las cosas correctamente. Mi planteamiento va en la dirección de poner orden a través de un pueblo unido, a través de una sociedad unida. A la asamblea, a la asamblea, que ya están dando muestras de la asquerosidad que hay y a la justicia de este país, que tampoco ha hecho absolutamente nada. Nada por adecentar, por depurar el país. Así que felicidades al pueblo de Puerto Rico una vez más, que lo tomo como ejemplo con lo que han hecho. Otro tema, nosotros, señoras y señores, ayer tuvimos que cumplir una citación, era la segunda que nos hacían para participar de la audiencia del señor Ricardo Martinelli, procesado precisamente por un tema de intervenciones telefónicas. Oye, yo había guardado aquí, creo, pero ahora no lo encuentro. No, no lo encuentro. Pero sí, yo fui a la audiencia, evidentemente, a cumplir con esa misión ciudadana, porque yo soy un ciudadano panameño, y se me invitó como periodista, en base a una entrevista que yo le había hecho al señor Ricardo Martinelli Berrocal, el 19 de mayo del 2014, cuando ya habían pasado las elecciones y faltaba poco tiempo para que terminara su gestión como gobernante. Fue una entrevista donde se hizo un importante balance de su administración, donde se habló de todo. Pero, en una de las preguntas que le hicimos al presidente en ese momento, Martinelli, basado en temas políticos, él dio una respuesta que es la que está siendo tomada por la querella y la fiscalía para este proceso. La pregunta era, ¿qué hará usted con aquellos diputados de la bancada de Cambio Democrático que decidan mudarse para el panameñismo? Porque estaba muy de moda el transfugismo que había sido promovido precisamente por el gobierno de Ricardo Martinelli entre el 2009 y el 2014, y el señor Martinelli dijo exactamente lo siguiente, en esa entrevista, y miren que yo no me salgo de la entrevista, él dijo, les revoco el mandato, punto, les revoco el mandato como dos y dos son cuatro, dijo Ricardo Martinelli. Acto seguido, dijo, yo tengo el dossier y el pedigrí de todos y de todo, el todos en plural primero y en singular después, en este país. Yo tengo el dossier y el pedigrí de todos y de todo en este país. Eso fue lo que dijo el señor Ricardo Martinelli en esa entrevista que duró más de 40 minutos, aquel 19 de mayo. Y nosotros se nos cita a esta diligencia judicial en medio del proceso para hablar de este tema. Yo me senté en ese estrado, en el centro, mirando directamente a los tres jueces de la causa. Las preguntas se me formulaban inicialmente por parte de la querella de los abogados, a mi derecha. Allí incluso se me planteó la posibilidad de que yo interpretara qué quiso decir el señor Martinelli con la palabra dossier. Yo simple y sencillamente respondí que yo no tengo por qué interpretar una palabra dicha por un entrevistado, porque yo no estaba en la mente del entrevistado en ese momento. No sé lo que él quiso decir, ni por qué lo quiso decir, ni cómo lo quiso decir. No me compete a mí, allí en esa sala de audiencia, dar opiniones subjetivas en relación con ese tema, porque estamos hablando de temas muy sensitivos y delicados, donde está en juego la libertad de un individuo. Yo puedo tener mis opiniones personales, pero yo no tengo por qué llevar mis opiniones personales a una sala de audiencia. Acto seguido, el abogado Signisitón, en representación de la defensa del señor Ricardo Martinelli, inició con un interrogatorio que yo realmente todavía estoy tratando de entender cuál era el objetivo del dicho interrogatorio, con preguntas que no tenían absolutamente nada que ver con el proceso. En varias ocasiones, el juez de la causa le llamó al orden para que no siguiera insistiendo en preguntas repetitivas que se estaban haciendo. Nosotros nos mantuvimos simple y sencillamente con el argumento de no recordar. Yo no puedo recordar muchas cosas de hace seis años que para mí, en el fondo, no les presté la atención profunda, porque si yo hubiese querido prestarle más atención, hubiese querido querellar también, porque yo soy víctima de los pinchazos, pero no lo hice. Entonces yo me desconecté del tema a título personal. Llegué voluntariamente a esa fiscalía, fui atendido allí por un par de personas, miré los documentos, me notifiqué y salí por ahí mismo. Salí y seguí mi vida como un silvestre y no me detuve en ese momento y tomé la decisión de no querellar y esperar que fuera la justicia penal la que determinara a través de estos procesos lo que realmente sucedió. Y todavía sigo esperando. Es más, se me trató de encasillar a través de las preguntas en situaciones que de una u otra manera se han venido denunciando o repitiendo y que en las cuales hemos sido involucrados algunas personas que no hemos tenido nada que ver con nada de lo que ellos están denunciando. Aquí hablan de una procuraduría paralela en la que quizás ellos señalan que hay periodistas que hemos estado involucrados. Bueno, a mí me sacan de esa procuraduría paralela porque yo, señoras y señores, jamás, jamás tuve ninguna reunión de ningún tipo para ver procesos judiciales que ellos denuncian se levantaban desde el Consejo de Seguridad. Yo jamás. Yo una sola vez le chateé al difunto Rogelio Saltarín conseguí su número y le mandé un chat y todavía lo tengo aquí y lo puedo mostrar donde sea. iba en la dirección de preguntarle en el... ya no me acuerdo en qué fecha cuando reventó no a esta vez la vez anterior y es más por aquí lo tengo yo tengo el teléfono aquí cuando se dio a conocer yo debo tener aquí ese chat que fue la única vez que me escribí con el señor Saltarín el 1 de mayo del 2018 y era para preguntarle sobre un contrato que tenía con la presidencia de la República de consultoría por 256.800 dólares firmado o a la firma Saltarín Arias y asociados eso fue para preguntarle periodísticamente de qué se trataba esto y le decía esto es cierto porque yo no quería divulgar una noticia que no fuera cierta y lo único que me respondió y aquí está yo no tengo por qué esconder nada yo soy un hombre transparente en ese sentido hoy estoy en familia mañana con mucho gusto le contesto eso fue el 18 digo el 1 de mayo del 2018 hace más de un año mi respuesta fue perfecto si puede me escribe temprano ya que estaré hablando de este documento en el noticiero matutino del 2 de mayo saludos y muy buenas noches su respuesta fue a las 7 y 36 de la noche gracias hasta mañana más nunca me contestó ni me dijo absolutamente nada el señor Rogelio Saltarín a quien según señalan precisamente los que han montado esta campaña como el que se reunía con periodistas y que pasaba información y que no sé qué han inventado toda una trama de una historia que yo no sé si es cierta o no porque yo no estaba allí pero a mí me sacan de esa trama porque yo no tengo nada que ver con nada de eso jamás intercambié un correo con el señor Saltarín ni con el señor Rolando López ni nada yo jamás he entrevistado al señor Rolando López de nada o sea aquí se inventan unas cosas se sientan se inventan las cosas se las compran ellos mismos se las creen ellos mismos y después empiezan a soltarla y van involucrando a gente involucrando a gente señores déjense de estar en esto déjense de estar inventando este tipo de cosas y de cuentos y de cuentos porque ahora pareciera que aquí no pasó nada y que aquí no hubo sobreprecio que aquí todo era correcto que entre el 2009 y el 2014 esto era prácticamente el paraíso el Vaticano aquí nadie se robó un real aquí nadie hizo nada malo aquí todos son víctimas aquí todos hay que aplaudirlos señores señores aquí hay muchas pruebas y muchas evidencias de cosas que no se hicieron correctamente ahora ustedes quieren virar la tortilla y venir a decirnos a nosotros que nosotros somos los malos y que ustedes son los buenos y que ustedes hay que levantarles un templo y que ustedes hay que arrodillarse para que pedirles como si ustedes fueran los santos y nosotros los demonios del pueblo panameño o los periodistas yo no sé si hubo periodistas o no hubo periodistas que se reunieron y que hablaron de temas por ahí escondidos con no no yo no sé yo si les puedo decir que yo no estuve en lo más mínimo reunido con ninguno de estas personas para hablar de ningún expediente y la única persona que yo entrevisté y lo entrevisté como un ciudadano exfuncionario del programa de ayuda nacional que quería dar unas declaraciones me firmó la entrevista y yo lo entrevisté porque él quería dar unas declaraciones yo no lo obligué a este a este exfuncionario a dar ninguna declaración él quería hablarle al país de lo que había vivido precisamente durante durante la supermanencia en el pan con Rafael Guardia Jaén ahí él no se le obligó a nadie él pidió hablar en silueta pero firmó un documento donde se hacía responsable de lo que estaba diciendo porque no lo demandaron por calumnia e injuria a la persona si todos ustedes dicen que saben quién fue eso no fue ningún testigo protegido esta persona habló siendo un ciudadano no era ningún testigo protegido en el momento en que hizo las declaraciones después aparentemente se convierte en testigo protegido porque él primero le habló a Telemetro Reporta en ese momento que recuerdo que fue en un noviembre del 2014 un día después de las elecciones parciales que se hicieron donde salió electo el diputado Carlos Tito Afú en las tablas y otros diputados de la república así que son expertos inventando tramas inventando cuentos para tratar de vamos a embarrar otro para limpiarme yo o la mejor defensa es el ataque en esos expertos y especialistas bueno a mí no me agarran en eso y repito yo fui ayer a esa audiencia con un solo propósito de testificar sobre la entrevista dije lo que el señor Martinelli había dicho en la entrevista ni una palabra más ni una palabra menos y punto así de sencillo y como decíamos acá también en la entrevista con la procuradora del día de ayer el señor de León exdiputado de la república y que ahora la ganó una curura en el parlacén va a enfrentar audiencia por planillas dice que luego que la procuradora Kenia Porcel reveló ayer que había solicitado una audiencia de imputación contra el exdiputado del partido revolucionario democrático Rubén de León por presuntas anomalías en sus planillas legislativas el sistema penal acusatorio fijó para el próximo 6 de agosto dos audiencias por este caso la primera de ellas en una audiencia de control en la que se examinará información bancaria perteneciente a una ciudadana que figura como víctima en este proceso en la segunda audiencia se le imputarán cargos al exdiputado y a la designada directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad Rubiela Pitano este proceso se deriva de información aportada por la Contraloría de la República sobre el manejo de las distintas planillas de la Asamblea Nacional recuerden que de León fue electo diputado del parlacén pero se juramentará en septiembre próximo por eso hay que hacer esta audiencia de imputación antes de que asuma como diputado del parlacén porque cuando asume como diputado del parlacén ya no puede el Ministerio Público investigar si no le compete al órgano judicial a la Corte Suprema de Justicia así que esto es lo que tengo por el momento vamos a hacer un alto aquí señoras y señores a la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema